Música Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y lo dejamos, no por aquí, pero sí que teníamos que hacer las cosillas, la última cosilla del desierto De esos orbes que nos daban de Navoris Así que, por lo que he visto, eso de allí, que se ve allí, esa cosa de allí es nueva Y supongo que es lo que hay que hacer Y como pone aquí, eh, 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 ¿dónde estás? Pone aquí, el canto de Urbosa, pone, eh, eh, atravesar junto a una bestia los anillos de luz Me da la sensación de que es una carrera en morsa Así que voy a intentar ser sigilosa cual ninja del desierto y pillar un amorsoide Vamos a ver, yo quiero un amorsoide ¿Qué haces tú aquí? Tú no estabas aquí antes ¿Qué pasa? ¿Que las alquilas o algo de eso? Hola A lo mejor me dice que la alquile A ver, ¿puedo ir para allá a hablar contigo? Hola señorita, ¿qué tal? Señorita Esta es roja Ah, es que tú estás ya preparada Mira tú que cosas Hablar con ella Sabota Verdeen me pidió que viniera a atrapar una morsa del desierto salvaje Las morsas del desierto que adiestra a Verdeen En la ciudadela son más rápidas que las que andan por el desierto Esas están a medio a maestrar Y las demás salen huyendo en cuanto a las sueltas Merece la pena pagar el alquiler de una de las de Verdeen Ella entrena también para las que participan en las carreras de morsa del desierto ¿Carreras en morsa? Nani Las carreras de morsa del desierto son una competición tradicional de la tribu Gerudo Consisten en correr en morsa Y ver quién hace el recorrido en menos tiempo Si te interesa, sal por la puerta sureste y ve hacia la derecha Allí verás el punto de salida Vale, no puedo yo pillar entonces esa minar ¿Puedo pillarla? Esta morsa del desierto es mía Así que será mejor que la dejes tranquila No querrás que Verdeen se enfade, ¿verdad? No Entonces creo que me conviene casi más Pillar una de las de allí Porque sí que es verdad que las que están sueltas por ahí Están guay Pero molan más las que Molan más las que Las que alquilas Así que Como tengo pastilla, creo Sí, 17.000, vamos Ni de coña No voy a poder alquilar una A ver Voy a pillar alguna Voy a pillar una La que sea Y vamos a ir al anillo ese de luz Vale ¡Sabota! Me voy a cambiar delante de ti Para que veas que soy yo, ¿eh? A ver ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Esto Obviamente Aquí ¡Tachán! Hola ¿Qué tal, maja? Hola, señorita ¡Mosak! Si quieres cruzar en monstruosamente Y vas todo el desierto No hay duda Necesitarás una morsa Sí Son las morsas rupias A ver el desenmorso Te he cuidado E inmórsalo bien Maldita sea Los chistes de morsas Vale Vámonos Vámonos Cual Elegante Señorita Ahí está Es que son mucho más rápidas Sí, señor Así sí Así sí Así sí Vámonos Al anillo de luz Que es justo el punto En el que En el que está eso Así que ¡Oh, Nani! ¡Mola! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Jijiji! ¡Cómo mola! ¡Dale caña! ¡Morsita! ¡A los anillos de luz! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, morselia! ¡Vamos a ello! ¡Sí! ¡Por ahí debajo! Ahí ya me está Me está dando Me está dando El calorzoide Me parece Ah, ¿no? ¿Entonces qué me ha dado? Vale Vamos por aquí ¿Dónde está el siguiente? Ahí está Perfecto Vámonos Ese parece ya Como el final, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Kimi Tan! Vale Perfecto Muy bien Se abre ahí El temploide Muy bien El santuario Pues perfecto Muy sencillito Me ha gustado Me ha gustado Ha estado chulo Sí, señor El último santuario De la zona del desierto Ya haremos otros A ver Tino Nani No Nani Santuario de Tamri Pues Tamri ¿Qué me dices? Vamos a ver ¿Qué nos ofrece Tamri? En este santuario Sí que tienes calor, Link ¿Qué me estás contando? Anda Ponte esto Es un poco tonto Y te lo he preguntado antes, Link Si tienes calor Dímelo A ver Vamos a omitir esto Como siempre Generadora ancestral Un artefacto creado por la tribu Seika La llama azul de su interior Lleva 10.000 años ardiendo 10.000 años, ¿sabes? Se dice pronto Muy bien Pues vamos a ver Qué nos Qué nos Qué prueba nos pone Tamri Propósito doble Santuario de Tamri Vale Muy bien O sea Y mancito, ¿no? Y mancito, y mancito Oh, no puedo moverlo Vale Pero este sí Vale Esto está bien así Pero claro Y yo ahora como ¿Cómo cruzo? Pregunto Porque si yo le quito esto Bueno, claro Soy un poco imbécil, la verdad Puedo hacer así Y cruzar, ¿no? ¡Digo! Venga Ahora Dale caña Perfecto Ahora tenemos eso ahí Voy a quitar la La corrientusca Uh, ahora se hace Hacia adelante Vale Voy a echar Este para atrás Y tú te puedes mover Ah, para adelante también Entonces tú Dale caña Para adelante del todo Pero no quiero tener ningún problema Ningún problema Para adelante Para adelante Para adelante Del todo Que no me quiero yo Electrocutar aquí Vale ¿Hay alguna escalera? No Vale Vale, vale Vale Vale, tú No puedo Tengo que tirarlo Para adelante también Vale Ahí está bien Y ahí está bien Vale Porque ahora tengo que traer Tengo que traer la otra La que está justo delante de esta Aquí Para... Me subí otra vez Y no lo has traído Tío, por favor Vale No te aplastes Por favor No te aplastes Y esto Tal agua así Podemos cruzar ¿Para qué os preguntaréis? Pues eso también me pregunto yo Eso digo yo también ¿Para qué? Vamos así Ah, vale No, no, no Entonces ven aquí Ven aquí Hacemos así Y hacemos No llevo a la última, ¿verdad? Bueno, creo que con esta Me vale Vale Hacemos así Y debería valer así Perfecto Y ahora hacemos así Y ya está Y done Perfecto Vale, más cositas Me gustan mucho los puzzles De este DLC Fíjate tú Qué cosas Vale Tenemos esto por aquí Vale, perfecto ¿Qué tengo que ser? ¿Qué tengo que ser? ¿Qué tengo que ser? Obviamente A ver Hay una que Obviamente pues tengo que A ver Esto por aquí Vale Esto así Por ejemplo O bueno Puedo hacer esto así Y que se vaya conectando Esto poco a poco ¿No? Digo A ver Así Esto sí Ah, es doble Vale, vale, vale Entonces el doble No lo puedo mover Vale, pero tú sí que puedes No lo muevas Malditas, ¿eh? No lo muevas Ahí Para conectar Ico Ahora hacemos Así Conectado Y ahora aquí Esto debería estar conectado Para abrir eso de atrás Que es el cofrecito Vale Muy bien Abrimos ¿Qué hay aquí? Seguro que una mierda Bueno, otra mierda Está bien A ver No es la gran cosa Pero podría ser peor De hecho voy a descartar El que tengo Que se me está rompiendo ya Y voy a quedar con este Que es lo mismo Pues ahora Muy bien Perfecto, entonces Y ahora sí que sí ¿Qué tengo que hacer yo? A ver Supongo que es Quitar esto de aquí Desde luego Para subir Vale Y ahora tengo que subir Con otro Por supuesto Vale Subir hasta aquí Supongo que desde aquí Podría hacer estas cosas Y ahora Pues tan solo es mover Un poquito Hasta que Se cumpla el asunto A ver Tú vete para acá Vale Y tú No llego Vosotros dos Para allá Y ya está Vale Ahora el problema Que tenemos Es que no puedo pasar Así que Tengo que traer Tengo que traer este Para acá Y estos Los tengo que echar Un pelín más Para allá Para que no toque Vale Pero si hago así Vale Si hago así Y hago Para allá Vale Bien ahí Si hago así Ahora Vale Quédate ahí Y tú Puedes ponerlo así un poquito Ahora Perfecto Ya está Ya está Done Súper rápido esto No sé ni cuánto llevamos Pero vamos Rapidísimo Trece minutillos Oye pues lo hemos hecho muy bien Vale Rapidérrimo Que lo hemos hecho Perfecto El último Orbe de Navoris Y deberíamos poder ir arriba Y ya está Símbolo de Navoris Vale Perfectísimo Vale Que movimiento Más raro De manos Tienes ahí Habéis conseguido los tres símbolos Ahora he ido al encuentro De la bestia divina Vale Tendré que ir Con la bestia divina O al santuario Ese de arriba No lo sé A ver El santuario No es un santuario Pero es donde salían Los tres mapitas Creo que sabéis A donde me refiero Vaya A ver Que sí Escalar ¿Te crees tú Que con la de horas Que llevo yo jugando No sé escalar? Perdóname que te diga juego Muy bien Pues ahora sí Que sí El canto de Urbosa Está hecho Dejamos aquí Ah Tengo que ir aquí Vale Pues vamos a ir Al teletransportador Y ya lo quitamos de allí Para ir al siguiente Para dejarlo ya Para el siguiente Puede haber más ruidos Por favor Ala A ver Mover a tu caballo Paso a paso No, sí Eso ya lo sé también Desplazamiento lateral También lo sé No lo uso mucho Pero lo uso Balsas También lo sé Vale Esto debería estar Entero hecho Y deberíamos ir A A por la A por la Bestia divina Uh, está a punto De hacer frío Así que me voy a cambiar Un poquito de ropa ¿Vale? A no que tenga frío Link Por ejemplo Con estos pantalónzuelos O con estos Que me gustan más Con estos de aquí Estos me gustan más Fíjate tú Botas de nieve Y Y Bueno No hace falta Quitarlo De momento No hace falta Quitarlo Porque luego Cuando lo pongamos Directamente Sí que se va Sí que se va A quitar Ya de aquí Así que Cuando ya vayamos A la Al siguiente Punto de estos Cuando ya vayamos Al siguiente Entonces Se quitará Muy bien Pues vamos a Por Navoris A ver Por aquí Desde luego A ver Tengo entendido Que lo que nos dan Es como una especie De ampliación Para el poder ¿Sabéis? Y algún que otro Recuerdo Pero no estoy segura No estoy segura Del todo Vale A lo mejor nos dan Un recuerdo Con Con Urbosa Seguramente sea eso La verdad Algún recuerdo Con Urbosa Y Seguramente También nos den Eso En la ampliación De Como más potencia ¿No? Para el poder De Urbosa Y para cada uno El mismo En plan Yo que sé Más potencia Del escudo de Daruk Más Más veces A lo mejor Que puedas usar O más O más alto Yo que sé Que puedas usar El poder De Revali Y más Más curación O más veces De curación Lo de Lo de Mifa Así que Vamos para allá Ya estamos aquí Cerquita de De Naboris Hacía mucho tiempo Que no No lo veíamos Pues desde que hicimos A Naboris Básicamente Vale Recuerda O sea recuerda Recarga un poquito De energía Y vamos para arriba A ver Naboris Vámonos Que gustazo Tener tanta energía Por favor Ahí está Vamos a por Naboris Hola ¿Qué tal? Como mola Estoy divina Para Naboris Que pasada Vale Hay un loete Pero No sé Donde tengo que hacer Yo esto Hola Porque a ver Entrar Creo que no me dejan Entrar En Naboris Hola Naboris Naboris A ver ¿Dónde? Me sale Ahí detrás Ah Ya me sale algo A ver ¿Qué hace? ¿Qué ocurre? Dado que osáis Presentaros aquí Os asigno un desafío En nombre de la diosa Hylia Para obtener el símbolo De Naboris Debéis sumergiros En vuestros recuerdos ¿Qué? Menos tres Me los quita Más no os confiéis Incluso en un mundo ilusorio Os hará falta Una gran determinación No pasa nada Tengo determinación suficiente He jugado a Undertale Vale Vale Wow Que chulo Que guay A ver ¿Qué ocurre? ¿Tendré que hacer otra vez La bestia divina? Cargando A ver Aquí estamos Este es el mundo ilusorio Que os habéis creado Con vuestros recuerdos Sí El enemigo Al que os enfrentéis Enfrentasteis En la esclenación De vuestros temores Más profundos En el combate Solo podéis usar Los medios Que os he facilitado Superad vuestros miedos Y saldréis victorioso Vuelve otra vez La Dios tío No Que esta es la que más me costó No Que esta es la que más me costó Mierda Ira del rayo de Ganon Del mundo ilusorio Oh damn Fuck Esta no me gustaba nada Maldita sea Espérate Que te voy a reventar Uh No me No tengo nada No tengo nada Ostras Kari Ostras Kari Que no manda una No manda una Que dice Te mato mucho Dale caña ahí Dale fuerte Dale fuerte Vale Dale fuerte ahí Te rompo el escudo Madre mía tío Con lo que odio Es otra bestia Con lo que me costó En su momento Vale 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 Se hace otra vez el escudo Vamos No No me das tú Porque es un mierda Hey 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 Vale Oh Madre mía Que guantazo Que guantazo Que me ha metido Perfecto Perfectísimo Vale Bien Ahora es cuando viene la fase de los rayos ¿No? Es la que menos me gusta Sin Es esa fase No, 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 no Aquí, 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 aquí Aquí La que sea Me da igual Esta Esa Esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo No le veo No, no sé dónde está No sé dónde está Es que no le veo No le estoy viendo No sé dónde está Maldita sea Ven aquí Maldito No le estoy viendo nada Ah, está allí Vale, vale, vale Espera, espera, espera Ahí, ahí, ahí Es que no le veo Ahí, 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 ahí Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Dale, 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 dale ¡Ajá! Te reventó El rayo Vale Vale ¡Epa! Me dio Vale Cuidado Joder Ha hecho el círculo No me lo puedo creer Eh Quita Tus Supias Arpas De mi cara Amigo Ven aquí Que te Que te mato muy fuerte Vale Quita, 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 quita Vale Otra vez el escudingo Vale Otra vez Eh Eh No No Madre mía Hola No Joder No me quites las cosas Pero no me quites las mierdas Maldito seas Maldito seas No Aquí no me das Ahí no me das Pero no me quites No me quites las cosas No me No me las quites Anda Tonto lojal Tonto a las tres No me quites No me quites Vale Ahí está Ahí está Ya está Estás done Amigo Estás muy done Estás donísimo Estás Donete Ya está Jajaja Joder Con lo que costó la primera vez Chaval Con lo que costó la primera vez El maldito perro Ay Ya está Ya está Ya está Otra vez tenemos que Oh Ese Ese sonido Maldita sea Vale Ahí van mis temores Jajaja Ahí van mis temores Muriéndose Haciendo un sonido Realmente asqueroso ¿Qué pasa? Ana Boris Le he reventado de nuevo ¿Cómo lo ves? A mí me parece correcto Me encanta ese efecto Tío Hay aberración cromática a tope ¡Uh! Neil ¿Qué tal? ¡Ah! Buenos ojos Os ven Viajar solo Me ofrece la ventaja De perderme Mis pensamientos Con el viento Como única distracción Las historias sobre Urbosa Son una fuente Inagotable de inspiración Me han animado a honrarla A mi manera Con unos versos distintos A los que la balada Incompleta Que dejó mi maestro No me ves Se me ocurre mejor lugar Para honrar su espíritu Que la sombra de van a Boris Su eterna compañera Esta tonada trata ¡Ayuda! ¿Qué tal? ¡Ayuda! ¿Qué tal ¿Qué tal? Mientras los Hicadans están escuchando el verdadero de los espales que quieren de los Hicadans se despedirar el enemigo del hilo. Les digo que son los amigos que intentan acekosar la Liga, y ¿verdad? ¡Así que los Hicadans de Hacios, los Hicadans que mandan a su Hacios y J государista, que mandan un despegue con un�� de las costas que se quedan con un poco de peligro. ¿Qué es eso, Ulbosa? Me he visto la primera vez. ¿De acuerdo? Me he visto la gente hace 10 años, ¿verdad? ¿Urbosa? Me gustaría preguntarte antes, pero... ¿por qué me he visto la gente? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, ¿no? De Burgos ahí Por ejemplo, no sé, me ha gustado Me ha gustado mucho Muy guay Me ha gustado mucho Que de hecho no sé si es este el episodio 99 O el 100, ya No lo sé A ver Voy a por la estrellita Y lo estoy haciendo por rellenar un poquito más Para que no se quede bastante corto Pero lo que es el... No voy a ir ahora Andando a donde Revali, seguramente no lo haga ahora Pero, madre mía, me he quedado exhausto Muy bien Estrellita para mí, por favor, no te desvanezcas Aquí está Estrellita Fragmento de estrella Coger, perfecto Pues muy bien Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado un montón este episodio Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like Porque os agradezco un montón Y nos vemos en el siguiente Episodio Vamos allá con Urbosa Vamos a ello Sí, señor Vamos a hacer así Madre mía Ahí está Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós Madre mía Que adiós más rancio Y nos vemos en el siguiente episodio